Si anunciar otro evangelio, sea anatema. O si un hombre se levanta, se anunciar otro evangelio diferente, sea anatema. Son anatema, ¿sabes qué significa? Que ya están, hermanos, destituidos de la gloria de Dios, o sea, son malditos. Pero ellos se quieren ir con todo y la congregación. Ay, hermanos, ¿sabes algo? Hagamos un grupo de danza. Ahí están las señoritas, mira, y hasta con un vestidote, mi hermano. Y hay veces que lo usan hasta más corto. Y ya te imaginas si el hombre no está en santidad, ¿a qué va a llegar a la iglesia? Por eso escucha la palabra de Dios. Y si usted va, hoy podemos orar por tu vida. Hoy le podemos pedir misericordia a Dios. Porque ahorita Canal 27 está, mis hermanos, envenenando. Ya viene, ya viene el abrazo, el fin de año. Ponga debajo del arbolito su regalo, el regalo que Cristo Jesús te lo quiere dar nuevo en una caja. Te lo da ahorita si usted lo acepta. Y esa es la llave que vas a entrar en aquel tiempo. Vas a abrir la puerta y vas a entrar al reino de los cielos. Oiga, la palabra de Dios es fiel y es muy clara. Pero imagínate lo que dice la palabra de Dios. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No del hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y oyeres de guerras, rumores de guerra. Mirá que no se turbe porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aburrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se embriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, yo sé Dios, que tu siervo ha orado. Pero yo vengo en el nombre de Jesús. Envía así, Padre, como aquel, mi Dios amado, Satanás, ha tirado aquella flecha. Traspasando aquel corazón, oh Dios amado. Y aquel varón ha decaído. Ha intentado levantarse de vicio tras vicio, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, saca. Saca. En el nombre de Jesús. Y que este año Él pueda ver tu gloria aún antes que pase. Y aún año 2020 pueda recuperar todo lo que el diablo ha robado. Allá donde está aquella jovencita que dice amarte, buscarte. Pero a su manera, dele sueños, dele sueños. Habla otra vez, Padre, de visión, Dios. Mira por la hermana que se ha conformado, Padre, de estar en los servicios. Los siete días más, Señor amado, abra lenguas y no tiene amor. Y dice tu palabra, que es como si un malo resonante no tiene nada misericordia. Oye, Padre, exclamo Dios. En el nombre de Jesús. Gracias.